El vocero de la diosis de Querétaro, Saúl Ragoitia, presentó la segunda peregrinación de la Basílica de Soriano, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de agosto, saliendo del templo de la congregación, a las 5 de la mañana. La peregrinación del 2013 tuvo una afluencia de 300 personas, por lo que para este 2014 se prevé que la caminata que dura dos días, en un acompañamiento de más de 600 personas, quienes estarán peregrinando por la familia, por la hermandad y por mejorar la vida de los creyentes católicos. En su advocación de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, el sábado 9 y domingo 10 de agosto, se realizará la segunda peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, encabezada por el excelentísimo señor obispo don Faustino Hermendariz Jiménez. La peregrinación iniciará a las 5 de la mañana del 9 de agosto, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocido como la Congregación. Esa noche pernotarán en la comunidad de Lobo, el Marqués Querétaro, para después continuar su marcha el domingo 10 de agosto y llegar a la Basílica de Soriano. Allí el Pastor Diosesano presidirá la Santa Misa a las 12 del día. El año pasado, Monseñor Faustino Hermendariz entregó el báculo de su ordenación a la Santísima Virgen de Soriano, después de haber caminado desde el Templo de la Congregación hasta la Basílica, donde llegó acompañado de unas 300 personas, a quien él invitó personalmente. Este año la invitación se hace extensiva a todos los fieles que quieren unirse a esta peregrinación de acción de gracias y amor filial a la Patrona Diosesana. Actualmente, el Obispo lleva encabezando en sus tres años al frente de la diócesis de Querétaro, cerca de 10 peregrinaciones en el Estado, llevando la doctrina misionera que se le encargó a sedes como la Basílica de Guadalupe, Soriano, el Rey Cristo de Guanajuato y diversas romerías en toda la entidad. Cabe destacar que en el 2013 el Obispo de Querétaro entregó el báculo de su ordenación a la Virgen de Soriano, como acto de fe y devoción a la Patrona y Madre de los Querétanos. Con información de Ulises Villar e imágenes de Hugo Fergrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!